¡Hola YouTube! El día de hoy vamos a hablar de la frecuencia con que se realizan las acciones en inglés. Talking about frequency, veamos dos palabras características de la frecuencia. Siempre y al otro extremo, nunca. Y son equivalentes a números. Siempre es el ciento por ciento de las veces y nunca es el cero por ciento de las veces. En inglés son always, la pronunciación es always, y está la palabra never. Entonces, always es siempre y never es nunca. Veamos todo el rango de palabras que existen para definir la frecuencia en inglés. Tenemos always, muy claro, esto es el ciento por ciento, pero miremos las que siguen. Often, usually, and sometimes. Often, usually, and sometimes. Estas tres palabras, often, usually, and sometimes, no siendo ni el ciento por ciento ni el cero por ciento, están algo en la mitad. Yo diría que, en realidad, no tienen una mayor diferencia. O sea, no se confundan pensando que often es ochenta por ciento, usually es setenta por ciento. No, en realidad, no es tanto así. Sometimes, en realidad, es lo que nosotros definiríamos como... Algunas veces sí, otras veces no. O sea, el cincuenta, cincuenta. Pero igual, son palabras que denotan cierta frecuencia y que, digamos, las pensamos de manera positiva. Es un aspecto positivo de la frecuencia. Vemos que hay suficiente frecuencia cuando decimos often, usually, and sometimes. Pero nuevamente no son números exactos, o sea, que no tienen que confundirse. Pueden decidir fácilmente, I usually take a shower in the morning. O pueden decir, I often take a shower in the morning. Sin mayor diferencia. Vámonos a la siguiente línea. Donde tenemos, rarely, not often, seldom, and hardly ever. Estas son negativas. Negativas quiere decir que tienden a ser... Tienden hacia lo que no ocurre. Rarely, not often. Presten atención a la pronunciación acá. Esta T se escribe, pero no se pronuncia. Hay gente que dice often. No yo. Yo no digo often, yo digo often. Entonces tenemos, rarely, not often. Often, seldom, and hardly ever. Esas serían como tendiendo a casi nunca. Sería muy similar a esta de almost never. Rarely, not often. Seldom, hardly ever. Almost never. Serían como casi nunca. Muy rara vez. Muy pocas veces. Y en realidad no tienen una traducción fija. Sencillamente yo diría son reemplazables. Rarely, not often. Men seldom, hardly ever. E incluso almost never. Y por último, never. Este es todo el rango. Desde always, 100%, hasta never, 0%. Las que tienden a ser afirmativas o positivas. Y las que tienden hacia el lado negativo. Donde uno piensa que las cosas no ocurren con suficiente frecuencia. Y donde uno piensa que las cosas sí ocurren con suficiente frecuencia. Estando acotadas por el máximo 100% y el mínimo el 0%. Muy bien. Veamos algunos ejemplos. I always run with my dog. Y miren dónde está el adverbio. Porque estos son adverbios de frecuencia. Miren dónde está. I always run with my dog. Lo puedo poner en otra parte. Decir, por ejemplo, I run with my dog. Always. Sí. Pero en realidad no es lo usual. Diríamos que si pusiera esto acá sería con el ánimo de imponer un mayor énfasis sobre la oración. Yo diría que vámonos con lo normal y es que se ubica acá. Always se ubica acá. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado entre sujeto y verbo. Allí cae el adverbio de frecuencia. I always run with my dog. Veamos el negativo, el opuesto. Never. I never leave the house before 7 a.m. Allí dice que nunca salgo de mi casa antes de las 7 de la mañana. Y veamos dónde está el sujeto I y el verbo leave. Y tenemos never en la mitad de estos dos. I never leave the house before 7 a.m. Allí se localizan. Vámonos con otro. Usually. I usually read before bed. Usualmente leo antes de acostarme o antes de ir a la cama. I usually read before bed. Y ojo con esta palabra. Usually. 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 Piensen como cuando uno dice shh, la ch, y luego mueven las cuerdas vocales. Entonces tenemos shh y lo pronunciamos shh. Comenzamos a hacer vibrar las cuerdas vocales y decimos usually. I usually read before bed. ¿Ok? Miremos esta. I hardly ever eat soup. ¿O qué tal esta? I hardly ever eat rice. Porque dirían ustedes, I drink soup. I don't eat soup. Fine. I hardly ever eat rice. Ahí dice que muy pocas veces como arroz. ¿Sí? Veamos cómo ese hardly ever le da esa connotación negativa a la oración. Por eso es que no puedo hacer lo siguiente. Yo no puedo poner esto en negativo. I don't hardly ever eat rice. No existen con negativo. Esa palabra en sí o esta frase en sí, hardly ever, tiene en sí el negativo. I hardly ever eat rice muy pocas veces, muy rara vez como arroz. Muy bien. Continuando. Ahora, si miremos de lleno, miremos de lleno números, números, números que denotan frecuencia. Once, que es una vez, twice, que es dos veces y de en adelante sigue three times, four times, five times. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Nuevamente, once es una vez, twice es dos veces y ya luego sigue three times, four times, five times. O sea, se incluye la palabra times y ya dice uno el número de repeticiones. Uno dice twice, no dice two times. Uno dice once, no dice one time. Las excepciones son once y twice. El resto sigue three times, four times, five times. One hundred times. Y se dice once, twice, three times, a day, que sería al día, a week, que sería a la semana, a month, que sería al mes, a year, que sería al año. De tal manera que yo puedo decir, I go to the movies, I go to the movies twice a month, que sería, voy al cine dos veces al mes. I brush my teeth three times a day, lo cual quiere decir que me lavo los dientes tres veces al día. Y así, le damos otro ejemplo. ¿Qué tal? I take a shower. I take a shower, me baño. Once a day. Sometimes, sometimes, twice a day. ¿Ok? I take a shower once a day, sometimes, twice a day. Quizás he visto gente que dice, twice per day, pero es cuestión de uso. Vamos con el uso normal y es a day. I take a shower once a day, sometimes, twice a day. Quiere decir que me baño una vez al día, algunas veces, dos veces al día. Y seguimos con every. Every. Esa palabra every, ese adverbio, se junta con month, week, day, por ejemplo, con mes, semana y día. Y eso quiere decir cada mes, cada semana y cada día respectivamente. Every month, cada mes, every week, cada semana y every day, cada día. Every time es cada vez. ¿Sí? Aquí necesitaríamos complementar. Por ejemplo, every time I see you. Every time I run. Every time I think. Cada vez que te veo, cada vez que corro, cada vez que pienso. ¿Sí? Siendo más románticos, every time I think about you. Every time I think about you. Cada vez que pienso en ti. Muy bien. Siguiendo. I go to the gym every day. I go to the gym every day. I don't go to the gym every day. I never go to the gym. ¿Ok? But I go to the gym every day, que es voy al gimnasio todos los días, es un buen ejemplo. Ahora, miremos algunas formas de cómo preguntar por frecuencia. What do you usually do in the morning? Y recordemos que ese usually va entre you y do. Entre el sujeto y el verbo. Ahí se inserta sujeto, verbo. El que ejecuta la acción y la acción, allí va el adverbio de frecuencia. What do you usually do in the morning? O una pregunta del tipo yes, no, como vimos en videos pasados. Do you usually have breakfast? Do you usually have breakfast? Nuevamente, usually está ubicado entre el sujeto y el verbo. Ahora, ¿qué tal esta? Do you ever eat cereal for breakfast? Y aquí vemos ever, que se parece a never, y sería quizás el opuesto. Never and ever son opuestos, pero ever, generalmente, únicamente se utiliza en preguntas. Do you ever eat cereal for breakfast? Nuevamente, entre you e eat, sujeto y verbo. How often do you exercise? Ahora miremos una pregunta de tipo información. How often? ¿Con qué frecuencia? Uno no pregunta en inglés, with what frequency? With what frequency podría ser, pero nuevamente, no es de uso. El uso normal es how often? Que sería, ¿qué tan a menudo? How often do you exercise? Volvamos otra vez desde el inicio, de las preguntas. What do you usually do in the morning? ¿Qué haces normalmente en la mañana? Do you usually have breakfast? ¿Desayunas normalmente? Do you ever eat cereal for breakfast? ¿Alguna vez desayunas con cereal? And how often do you exercise? ¿Qué tan a menudo haces ejercicio? Ahora, si te gustó este video, ve a la descripción y encuentra los ejercicios que tenemos incluidos para que ejercites el tema y aprendas muchísimo más. Déjanos tus comentarios, síguenos en redes sociales y danos un big like si este video te sirvió. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.